Hola, estamos desde los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido y respetando esta forma de comunicación desde la producción audiovisual. Hoy tenemos una comunicación remota con una mujer extraordinaria de amplia experiencia, feminista, pero una referente ahora también en temas de asuntos desde casa presidencial, vistos desde grupos vulnerables como lo son LGBTIQ+. Esto se convierte en algo para nosotros trascendental. Hoy vamos a conversar entonces con Margarita Salas Guzmán, licenciada en Psicología, pero también con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Bienvenida y un placer tener esta conversación, Margarita. Muchas gracias, Marlon, por el espacio. Quizás para mí lo primero tiene que ver con cuál es el papel del Estado. Y el papel del Estado es garantizar las mejores condiciones de bienestar a la mayoría de la población. Y dentro de esa población a la que necesita atender está también la población LGBTIQ+. Entonces, naturalmente, en un momento de pandemia donde los recursos del Estado están estirados al límite, a veces es sencillo pensar que esto no es tan prioritario. Lo que pasa es que las necesidades de la población LGBTIQ son también las necesidades de la población empobrecida en Costa Rica, de la población excluida. Porque dentro de ese ámbito tenemos personas con muchos recursos, pero también tenemos personas viviendo en cuarterías, personas desempleadas y personas sufriendo discriminación en su espacio laboral. Margarita, la defensa de grupos vulnerables LGBTIQ+, muchas veces se ve desde una presentación conjunta. Hemos recibido muchas veces testimoniales en el orden de que esa atención más bien tiene que ser acompañada de manera individual. ¿Cómo esa labor desde el comisionado se convierte en algo complejo también? Claro, efectivamente, esto es muy cierto. A veces vemos esas letras o esas poblaciones en conjunto, pero en realidad tienen necesidades completamente apartes. Y en la práctica esto está claro, porque los propios grupos se organizan de manera aparte. Entonces, está la agenda de mujeres lesbianas, bisexuales y no heterosexuales. Está la agenda de los grupos de personas no binarias. Están las organizaciones de mujeres trans, están las organizaciones de hombres trans. Entonces, cada una de las diferentes poblaciones tiene necesidades muy diferenciadas que atender. Y dentro de ellas también por otras características. Por ejemplo, quienes son familias o parentales o lesbo-maternales tienen otra necesidad que atender. Entonces, sí, efectivamente, desde mi rol como comisionada, yo me reúno con los diferentes grupos para tener claras sus necesidades, sus agendas, trabajar en conjunto y luego hacer esa alianza con los diferentes sectores del sector público. Porque en lo que sí le ayuda mucho a sociedad civil, tener una persona, es tener una persona que navegue esa burocracia, para no tener ellos que estar yendo a cada una de las diferentes instituciones. Es muy importante que la gente entienda que la labor, y en este nombramiento que se hace desde casa presidencial a usted como comisionada, esas labores le obligan a realizar su labor profesional dentro de la universidad en este caso, pero también, aparte, su labor como comisionada. Y eso no es, en este caso, una labor remunerada. Sí, es importante recalcar que el puesto de comisionada es un puesto ad honorem. Igual que el puesto del comisionado de asuntos para afrodescendencia, son puestos ad honorem. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el caso de las personas que somos asalariadas, que se llama, es decir, que dependemos de nuestro ingreso para comer, pues tenemos que continuar con el trabajo, ¿verdad? En mi caso, yo también trabajo con una organización internacional. Entonces, bueno, continúa ese trabajo en materia de comunicación, continúa el trabajo también con la escuela, pero este trabajo termina desarrollándose en lo que uno llamaría tiempos extra, ¿verdad? Entonces, de noche, fines de semana y algunos momentos que uno pueda localizar en semana. Esto, para mí, es parte del activismo. Entiendo y se nota ese compromiso suyo, Margarita. Es una labor también en el que tiene que tomar usted una posición política, y eso es importante hacérselo saber a la gente. Usted ya tiene también una amplia trayectoria como feminista y también con la fundación de un partido. ¿Dónde queda esa otra parte? Que supongo que también para las próximas elecciones significa una labor adicional, o no sé si en algún momento determinado ha pensado que debería desaparecer esa otra parte tan importante que usted ha venido desarrollando ya desde el pasado proceso electoral. Bueno, justamente cuando empezamos a conversar sobre la posibilidad de que yo ocupara este puesto, lo planteamos como una alianza interpartidaria, si se quiere, como una colaboración. Yo sigo siendo la presidenta del partido OAM, y en este sentido yo no me estoy pasando de hacer a política en lo más mínimo, sino que estamos participando en un espacio temático, si se quiere, que nos resulta fundamental para el avance de la agenda de los derechos humanos. Pero sí es importante que el partido VAMOS mantiene su agenda política, que es una agenda que en algunos momentos tiene coincidencias con el gobierno y en otros momentos no. Durante este tiempo que yo voy a ser comisionada, el secretario general del partido, Yankei Durán, es quien asume la vocería para evitar ese tipo de confusiones, que la gente piense que yo estoy hablando al mismo tiempo a nombre del partido y al mismo tiempo de la comisionada. Yo pienso que la función pública es algo que uno no puede ponerse y quitarse, sino que es un investidor. Entonces, yo tengo claro que la gente en este momento, cuando yo hablo, habla la comisionada, y esto es una responsabilidad grande. Yo tengo conciencia de que hay que tener esa claridad para saber que la gente no distingue entre la persona y el cargo. Margarita, no dejemos de lado esa posición política ahora para abordar algo que me parece muy importante y es cómo enfrentar muchas veces a detractores y detractoras en torno a discursos de derechos humanos que supongo hoy, en este momento de pandemia, inclusive pueden proliferar y que usted es una voz referente en ese ámbito. Claro, a mí me hace gracia que las acusaciones que uno recibe a otra persona más, que llega a vivir del gobierno, ¿verdad?, cuando uno realmente está haciendo esto a don Oren, o gente que plantea que esto es una imposición de terceras estructuras. Yo creo que es fundamental que sepamos que hay una deuda histórica con la población LGBTI en Costa Rica y en ese sentido todavía vamos dando pasos para saldar esa deuda. Hay un montón de pendientes. Dimos un paso fundamental al avanzar en matrimonio igualitario, pero un paso dentro de un camino mucho más largo al tema de la igualdad. Me quiero quedar con esas reflexiones de Margarita Salas, comisionada por Casa Presidencial, hoy en el ámbito de los derechos humanos y que se convierte en un tema fundamental que vemos desde 360 acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Tenemos todavía dos bloques más, quédese con nosotros. Hola, regresamos al campus de Rodrigo Facio. Estaría orgulloso, don Rodrigo, de que estemos hablando de temas de derechos humanos acá en el epicentro de la universidad, al final. Estoy conversando con Margarita Salas Guzmán, ella es comisionada presidencial para asuntos LGBTIQ+. Margarita, ¿ha identificado algún acercamiento necesario que deba darse ahora en lo político a algunos líderes en este momento que puedan funcionar como detractores y que deben de recibir más bien de usted una cercanía para el diálogo y en torno a estos discursos que en ocasiones se identifican como no solamente deficitarios, sino también, más bien, contrarios totalmente a los derechos humanos? Pues en realidad, digamos, desde el Ejecutivo no hay sectores como formalmente opositores, ¿verdad?, a diferencia de la Asamblea Legislativa. Pero sí hay algo que es importante y es que en este momento es una parte central en la capacitación del funcionariado del sector público y hemos empezado a identificar resistencias por parte de algunos sectores que no quieren realizar la capacitación, que lo consideran una imposición y que entonces alegan argumentos de índole religiosa o de cuestiones personales para negarse a hacer la capacitación. ¿Cómo qué sectores, Margarita? Pues, por ejemplo, nos ha sucedido que los datos de algunas instituciones públicas o empleados y empleadas individuales que entonces interponen recursos para buscar que no se lleve adelante la capacitación. Margarita, tal vez vamos a hacer una explicación muy bien de cómo funciona el comisionado y cómo desde diferentes instituciones busca más bien fortalecer esos mecanismos de diálogo para establecer, en este caso, estas capacitaciones, pero cualquier otro tipo de labor que usted vaya a liderar de acá al futuro. Claro, es que la oficina de la comisionada está en este momento adscrita al Ministerio de la Presidencia y es parte en ese sentido de presidencia, pero junto con el decreto de creación de la comisionada se crea también una serie de comisiones, comisiones institucionales que trabajan el tema LGBT en cada institución y que están compuestas por integrantes en cada institución, por ejemplo, de recursos humanos, de capacitación, de legal, y estas personas son personas con las que yo hago interlocución, ¿verdad? De manera que puedan ser quienes colaboran en el avance de la capacitación, pero también en conflictos que los usuarios y usuarias puedan tener con servicios que brinda este instituto. Margarita, ¿sabe qué es muy importante? Estas personas son unos sectores importantísimos. ¿Sabe qué es muy importante? Porque usted ahora nos habla de ese mecanismo de diálogo, no solamente a nivel de comisiones, sino de casi que es una labor interinstitucional que debería ir acompañada también de un respaldo. ¿Existe algún respaldo que no sea solamente en lo político, sino también en lo organizativo? Y esto tocaría presupuesto, obviamente. Sí, eso lamentablemente es algo que no se ha logrado aún. ¿Y a qué me refiero? El trabajo de las comisiones institucionales no es un trabajo remunerado, o sea, termina siendo un recargo a las personas a quienes se les solicita. Y, bueno, como ya hablábamos, esta plaza no tiene, o este puesto no tiene una plaza. Entonces, a mí sí me parece fundamental que a futuro se considere la necesidad de dotar de presupuesto estas funciones. Se han logrado alianzas, por ejemplo, con la asociación de empresas para el desarrollo, lo AED, o en alianzo con Cogivos, o con la Defensoría, por ejemplo, para la formulación de un curso en línea de capacitación. Entonces, este tipo de alianzas sí se han explorado, porque no siempre se cuenta con recursos para hacer algo que es muy ambigüoso, que es sensibilizar y capacitar al conciorqueado costarricante. Margarita, no es algo muy inconsecuente de parte de Casa Presidencial ponerle ahí y no darle todas las condiciones, y me refiero específicamente a recursos, porque sé que por su labor de lucha que desde hace muchos años ha venido realizando, puede encontrar pares que permitan en algún momento hacer esa labor. Pero en este momento histórico que vive el país, necesitamos que también se giren, digamos, recursos presupuestarios. Entiendo la pandemia y todo, pero sí me gustaría una reflexión a tono, color, de lo que verdaderamente necesita esa población, que al final usted es quien hoy por hoy da el rostro. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que las instituciones tendrían que presupuestar montos de capacitación, al igual que lo hacen para cualquiera de los otros temas, y pienso también que sería idóneo que este puesto tuviera presupuesto, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, ojalá futuras administraciones logren que Costa Rica esté en una situación fiscal donde abrir puestos o destinar recursos no sea el nivel de discusión que tenemos en estos momentos, porque en estos momentos, por supuesto, no se imagina uno un gobierno abriendo más plazas o destinando más recursos. Pero dicen que dónde ponen a la billetera es un indicativo de dónde están sus prioridades. Yo animo a todos los partidos políticos en el futuro a que consideren que el avance en educación, en derechos humanos es algo que requiere inversión, y requiere inversión por vía de tiempos profesionales y también por vía de recursos de difusión, de capacitación y de otros elementos. Estamos hablando de una población vulnerable. ¿Qué se suma a eso? La condición de pobreza, discapacidad. ¿Hay algún tipo de mapeo ya de esa realidad que usted me ofrecía ahora en el primer bloque, Margarita? Con el INEC justamente estamos trabajando en el desarrollo de herramientas para incorporar estas características, algunas de los instrumentos con los que ya el país levanta datos, como la encuesta nacional de hogares. Todavía no se ha completado esa incorporación, entonces no hay datos sistemáticos sobre la población. Yo a esto le sumaría el tema de población adulta mayor y también niñez, porque parte de lo que hemos identificado es que niños y niñas progresivamente son expulsados de sus hogares cuando su familia se da cuenta que es una persona LGBTI. Sí, esa es una de las preguntas que casualmente tenía aquí en el cuestionario. Me parece que una de las cosas fundamentales acá es la atención y esa atención entonces se vería en un periodo a corto plazo o a mediano plazo, después de que estos datos los pueda arrojar el INEC, Margarita. La atención ya está sucediendo, es decir, ya se está trabajando con el CONAPAM, ya estamos trabajando con el PANIC, pero tener datos permite crear política pública. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que avancemos en tener política pública basada en evidencia, ¿verdad? Sin tener idea de los tamaños de estas poblaciones, es difícil presupuestar lo que se necesita para atenderla. Entiendo muy bien, muy bien. Pues quédese con nosotros, estamos conversando con Margarita Salas Guzmán, quien es la comisionada de asuntos LGBTIQ+, desde Casa Presidencial, en este gobierno de don Carlos Alvarado. Estamos haciendo televisión con sentido, nos queda un bloque más. Regresamos, estamos en 360 del Canal 15, donde hacemos televisión con sentido con Margarita Salas Guzmán. Margarita, una de las cosas más importantes que usted me comentaba ahora en el bloque anterior es cuando alguien de su casa es expulsado. En esta época de confinamiento eso también detona con una problemática mucho más amplia que podría ser una violencia sistemática hacia esos grupos. No sé si me puede contar algún tipo de experiencia que hayan podido identificar en este tiempo que usted está como comisionada. Sí, acá yo quisiera hacer un llamado a que quienes tengan las posibilidades le brinden el apoyo a Casa Rara. Casa Rara es una de las pocas entidades que está trabajando el tema de recibir menores de edad, ¿verdad? Trabajan con una población entre los 15 y los 24 años, porque parte de lo que sucede es que efectivamente en el momento en el que algunas familias se dan cuenta que ese niño, niña, niña, tiene una orientación sexual o una identidad de género que no coincide con lo que la familia quisiera o con los estándares sociales impuestos, pues se da la expulsión. Muchas veces se da primero una situación de violencia, ¿verdad? Se crea y se aumenta la atención, a veces hay violencia física, a veces hay violencia verbal o depresión y eventualmente esas personas buscan con mucha desesperación alguna entidad o algún mecanismo para que los reciba. Y entonces parte de lo que se está haciendo desde Casa Rara es una labor fundamental de recibir a algunos de esos niños, niñas y adolescentes y brindarles algún espacio de vivienda o de contención o buscarles familias que les reciban. Sería muy bueno que desde el comisionado y Casa Rara pueda ofrecer algún listado que en números nos pueda decir esa realidad, sobre todo porque en esta época de confinamiento creo que es un preocupante y en algún momento usted también lo ha lanzado como una de las preocupaciones que desde el comisionado es tema trascendental, Margarita. Claro, porque es que aquí el confinamiento empeora las condiciones, ¿verdad? Acá hemos estado diciendo quédate en casa y es importante resaltar que para muchas personas LGBTI la casa no es un lugar seguro, ¿verdad? Entonces es fundamental este tema de darnos cuenta que las personas pueden estar enfrentando violencia y queremos empujar la posibilidad de coordinación con el PANI de manera que se pueda fortalecer el trabajo de esta organización en conjunto. En esta labor interinstitucional de lograr una capacitación sistemática en el Estado entiendo que usted ya ha avanzado muchísimo en eso y ahora me comentaba algunos focos de desinterés que se podían encontrar en algunas instituciones. Quisiera un poco que me comente más bien el lado positivo de esta primera experiencia. Ha sido muy bonito encontrar organizaciones que como parte del proceso de sensibilización ellas mismas empiezan a identificar cambios, cambios que necesitan hacer tal vez en sus formularios, cambios en la manera en que brindan el servicio para que pueda ser sensible. Aquí tenemos por supuesto, por ejemplo, una excelente experiencia por parte de Lina que ha abierto incluso en algunas ocasiones cupos dedicados, por ejemplo, para el estudio de inglés por parte de algunas mujeres trans, ¿verdad? Se ha hecho un trabajo interesante de capacitación y de levantamiento de datos al interno de la institución y para con las y los estudiantes que se acercan, ¿verdad? Que esto es muy valioso porque Lina es una institución de formación técnica. ¿Han pensado hacerlo también en la empresa privada, Margarita? Sí, ha habido un trabajo junto con algunas empresas privadas y hay voluntad, pero no necesariamente se empata el perfil que necesita la empresa con las capacidades que tienen las personas. Entonces yo creo que todavía tenemos que profundizar esas posibilidades de identificar perfiles que no requieran un nivel de formación tan alta, porque lo que sucede es que Costa Rica tiene grandes clústeres de empresas de conocimiento, pero muchas de esas empresas de conocimiento requieren una formación muy especializada, ¿verdad? Entonces para alguien que tiene primaria incompleta, pensar en poder llevar a esa persona hasta universitaria completa es mucho más tiempo de lo que la propia población quisiera invertir en eso. Se me queda otro que son los medios de comunicación que me parecen fundamentales en estos procesos, inclusive de hacer de conocimiento público y de interés hacia la ciudadanía temas como estos. Sí, aquí me parece fundamental que hacer un llamado a que la prensa evite estereotipar a las personas. Vemos lamentablemente cuando hay asesinatos a veces de compañeras trans, entonces asisten en llamarlas por el nombre masculino registral que ya no corresponde a su identidad o reducir la vida de esta persona únicamente a su orientación sexual o a su identidad de género. Recordemos que las personas LGBTIQ+, tenemos muchas características y a veces la más relevante puede que no sea esa orientación sexual o esa identidad de género, ¿verdad? Ojalá empecemos a ver más variabilidad de referentes en los medios y ojalá también podamos entender la enorme diversidad, ¿verdad? Hay personas negras LGBTIQ+, hay personas con discapacidad que son LGBTIQ+, personas adultas mayores, personas agricultoras, personas... Es decir, toda la variedad que existe en el país existe en nuestra población. La pandemia tiene un largo periodo. Hasta que no aparezca una vacuna, la inmunización va a ser casi que imposible, Margarita. Paralelamente a esta atención de capacitación, ¿no han pensado también en brindar a estos grupos vulnerables un acompañamiento en tema de alimentos y de protección de lo que significan en este caso digamos todos los protocolos, me refiero a mascarillas, alcohol en gel, en fin? Sí, sé que ha habido un acompañamiento por parte del IMAS en coordinación con Transvida para tener listas de compañeras para poder hacer la asignación de los bonos proteger, ¿verdad? Pienso que se puede continuar explorando otras alternativas porque no necesariamente toda la población califica igual pero sí sabemos que hay un gran sector de población LGBTI que al cerrar los bares se han quedado sin su fuente de empleo porque en algunos casos son artistas o bartenders o meseros, ¿verdad? Entonces, sí, claro que hay una necesidad importante para la aplicación. ¿Cuál es la razón de ser hoy por hoy del comisionado en materia de importancia a día para Margarita? Para mí, lo central es poder fortalecer la coordinación con las instituciones al mismo tiempo que se van resolviendo los casos que llegan y este es un balance importante, ¿verdad? No quedarse en el operativo de resolver caso por caso sino ver un caso, resolverlo y ver, bueno, qué fue lo que dio origen a este caso y cómo lo podemos resolver no solo para esta persona sino para todas las personas como ella y al mismo tiempo ir trabajando en las mejoras ya más sistemáticas de cada una de las instituciones. Pues desde acá, desde el Canal 15, Margarita, le deseamos muchos éxitos en ese proceso de diálogo que al final se pueda convertir en hechos fehacientes de reivindicación de derechos en cada uno de los grupos que usted hoy por hoy no solamente plantea una protección desde lo jurídico sino también un acompañamiento desde lo emocional en pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros, Margarita. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá Costa Rica se vaya transformando y llegue un punto en que la institucionalidad pública por sí misma se encargue de brindar derechos plenos a todas las personas LGBTIQ. Bueno, nos quedamos con las palabras de Margarita recuerde cuidarse mucho en esta temporada utilice todos los mecanismos de protección que ha establecido el ministerio y acompáñanos en nuestra programación es un placer estar hasta su casa en esta pantallita maravillosa hasta luego, adiós. Gracias. 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 Gracias.